EGOLAND es una serie creada por Alecby y Rubio en el cual tu youtuber o streamer favorito luchará por su ego y supervivencia extrema En este evento está mucha gente invitada, pero en especial a última hora fueron invitados algunos compas como Esparta, Trollino y el severísimo Minecraft Quédate para saber más de esta increíble noticia y yo soy Yomso74, administrador oficial de Minecraft Fan Bueno chicos y chicas, bienvenidos a todos, soy Yomso74 y ahora si digo los dos para que no haya ninguna queja Esta mañana me entero que anoche Minecraft recibió una llamada para ser invitado a la famosa serie EGOLAND Obviamente Minecraft aceptó y con eso se trajo a algunos compas, en esta serie habrá mucha gente Aquí pueden ver una lista larga de los participantes añadiendo que falta el nombre de Minecraft, Esparta y Trollino Bueno, aquí podemos ver algunos tweets de Mai donde ya va confirmando que está dentro de la serie También ya tienen estreno el directo que habrá sobre aquella serie Y también no olvidarse que este empezará hoy 3 de Enero del 2021 a las 8 horas españolas No olvides dejar tu pedazo de like, suscribirte y activar la campanita de este canal Para que así lleguemos más rápido a los dos millones de Mickey de Cocoro Y sin nada más que decir, me despido, adiós, muy buena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!